ahí estamos, ahí estamos, mi receta, saluditos de parte del ti, ti, tigre 3, el original, lo hay otro y de pequeña traviesa de puro calitos, haciendo historia aquí estamos en Puerto Nuevo vamos a quedarnos venidos por este lado más para adentro, miren nomás que chulada de playa saluditos a mi amigo Venancio, hasta la ciudad de México, a él y a su hermano un fuerte abrazo a su mamá y a su hermana, que en paz descansen un abrazo hasta el cielo saluditos amigo ahora no vino el chilango, por ahí anda está el diamante mi peque, están viendo el mar hay perritos a ver ¿dónde están? ahí están los perritos ¡ay caramba! no tenemos derecho a la música saluditos a todos nuestros seguidores siempre, gracias gracias a todos los que ven nuestros videos ojalá que sea de su agrado todos se los traemos con mucho cariño y corazón está ganando los mañanitas ¡ay mamacita! ¡ay mamacita! ¡ay mamacita! ¡ay mamacita! está suave aquí, este restaurante se llama ángel del mar parece que me dijeron se me olvida todo menos mi pequeña traviesa arriba ¡échele! ¡que se vea, que se vea! este movimiento no puede faltar en Puerto Nuevo Baja California ¿Qué hubo? Happy Happy Feliz Feliz Ahí está pues A todos cuídense mucho Que Dios me lo llame de misión de siempre Bravo ¿Ya se fueron? Ahí está pues Como dice Me voy, me fui Bye, adiós Tigre 13 Y mi pequeña traviesa de puro Jalitos Haciendo historia Bye